Antes de manipular cualquier tipo de alimento, lávate siempre las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Buenos días, mi nombre es Noemí Dávila Orellano, soy socia de cocina del servicio alimentario Luz de Esperanza. Hoy vamos a preparar una papilla con arracacha, una raíz de los andes e hígado de pollo que tendrá mucho hierro y nos ayudará a prevenir la anemia. Al final la serviremos en un plato y le daremos la forma de un oso. Esta preparación es una de las ganadoras del concurso de papillas nutritivas ricas en hierro para niñas y niños menores de un año, organizado a nivel nacional por el Programa Nacional CUNAMAS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Fue elaborada por las socias de cocina Antonia Eugenio, Prisida Lara, Lady Hambo del Comité de Gestión, El Tambo del Distrito de Babamarca, provincia Hualgayoc. Para su preparación usaremos alimentos de la región de Casamarca como la arracacha y la quinoa, además de un alimento de origen animal, el hígado de pollo. Nos acompañan a prepararla Papilla Nuti Arracacha Cajamarquina Una arracacha mediana Una hoja de espinaca Dos cucharadas de quinoa Dos cucharadas de lentejo Dos cucharaditas de mantequilla Dos cucharadas de hígado de pollo Una cucharadita de aceite que se agregará al final sobre la preparación Pelar y zancochar la arracacha y cortarla en cuadraditos Zancochar la quinoa y la lenteja por separado Deshojar la espinaca Lavarla bien y zancocharla en un poco de agua por 5 minutos Mezclar los trozos de arracacha y la quinoa cocida hasta lograr un puré de consistencia uniforme y espesa Aplastar la lenteja cocida con un tenedor hasta conseguir una consistencia suave Freír el hígado de pollo con dos cucharaditas de mantequilla Si tu niña o niño tiene entre 6 y 8 meses Sírvele dos cucharadas de quinoa con arracacha más media cucharada de puré de espinaca más una cucharada de lentejas y dos cucharadas de hígado frito Si tu niña o niño tiene entre 9 y 11 meses Sírvele tres cucharadas de quinoa con arracacha más una cucharada de puré de espinaca más dos cucharadas de lentejas y dos cucharadas de hígado frito Y recuerda agregar una cucharadita de aceite sobre la preparación Esto ayudará a que la niña o niño gane peso Nos vemos pronto Recuerda desde los 4 meses de edad todas las niñas y niños deben de tomar a diario suplementos de hierro en gota o jarabe Da celos para que crezcan sanos y sin anemia Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!